Es el e-manager, que es la... El e-manager no es un manager, es una evolución de una persona que ayuda a gestionar proyectos musicales, pero con un ADN híbrido digital y presencial. Conoce o debe conocer el territorio clásico y generalista, pero también tiene un control de gran parte de lo que hemos visto hoy. Control de estrategia digital, de confección de marca, identificación de elementos diferenciadores del artista, sabe trabajar la mentalidad del artista, activar campañas, lanzar singles, vender y generar ingresos online. El e-manager, de verdad, es un perfil altamente recomendable para aquellas personas que quieran vivir de la música en los próximos años con mucha estabilidad, felicidad, porque aparte va a aprender a operar ya no solo para la propuesta de uno, que puede ser estupendo, fantástico, sino también para el mundo de la música en sí, para, yo qué sé. Yo, por ejemplo, yo podría ser un e-manager y yo atiendo a proyectos, he atendido a proyectos de más de 40 países del mundo, se dice poco, más de 40 países del mundo desde mi casa en 5 años. Entonces, es increíble y, bueno, ahí has visto ya el impacto en medios, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que un día me llevé una sorpresa con una e-manager de mi programa que comparte en su perfil un vídeo que había visto en las redes sociales de una persona a la que yo sigo y admiro, que se llama Carlos Muñoz, mexicano, y es uno de los gurús a nivel mundial, tiene muchos, miles, algunos millones de seguidores en las redes, porque él habla de finanzas, de cómo emprender y crear negocios. Y, bueno, yo no conozco a este señor, pero, de repente, habla de mí. Claro que también la persona que estaba con él era Nacho Llantada, que es un artista, vocalista de los Clarkson, un grupo de México que lleva muchos años de carrera, tienen premios Grammy, llevan, bueno, un grupo con una trayectoria brutal y Nacho sí que seguía mi huella, ¿no? Y fijaos, de verdad, quiero compartir este, nada, son dos minutos, cómo ellos veían esta profesión que irrumpe con fuerza en la música. Espero que te guste. Oye, me pusiste otros negocios acá que me, en la lista que reflexionábamos, Nacho, que me llamó la atención. Por ahí me pusiste algo de e-manager, güey. Sí, güey. Explícame un poquito a qué te referías con esta figura, güey. Yo lo que pienso es que es una figura demandante ahorita en la música, en los artistas, en los artistas nuevos. Que es quien pueda administrar, difundir, amplificar el contenido. O sea, antes tú necesitabas una compañía disquera tradicional. ¿Qué hacía, güey? Ponía tu canción en los medios tradicionales, disparados, estoy hablando de México, disparados desde Ciudad de México, para radio, televisión, prensa, hasta panorámicos, los más grandes, ¿no? Eso lo hacía una compañía disquera. Hoy en día las bandas independientes, más que necesitar una compañía disquera, que ahorita les va a quitar, güey, todos los ingresos, lo que necesitamos o necesitan o los nuevos talentos es un e-manager. No un manager tradicional, un e-manager. Ok. Quien les administre, difunda, distribuya el presupuesto que tenga un pequeño artista para difundir, pautar, amplificar, güey, y que su música pueda estar bien posicionada en Spotify, en Apple Music, en todo eso, ¿me entiendes? Y es un perfil que es muy difícil conseguir, güey. Es una pequeña agencia. Sí. Vale. Bueno, pues, nada, esto es simplemente un pequeño aperitivo. Llegamos al final de estas tendencias. Decime, por favor, en el chat. ¿Qué os ha parecido? ¿Sabéis? ¿Descubierto cosas? Vale. Mientras tanto voy a dar paso a Luis Miguel para que me diga cómo se ha vivido desde ese propio chat. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a terminar para un número de personas, pero yo me voy a quedar con vosotros para los, porque muchos de vosotros ya me lo habéis pedido, estamos en los últimos días cerrando ya en ese proceso de selección para acceder a la quinta edición ya de mi programa Manager Evolution, que es el programa que te capacita como e-manager. El perfil hoy me hace mandado en el mundo de la música. Entonces, si quieres que te pase toda la información, además, con dos súper novedades para este año y que te pueda contar y marcar cómo tú puedes formar parte a última hora y que te integres en el equipazo que estamos formando, pues, quédate porque lo voy a dedicar a esos minutos, ¿vale? Si ya aquí consideras que acabó tu espacio y tu tiempo, ojalá, de verdad, te haya aportado en este evento de tendencias. Esto lo vas a poder ver grabado también. Pero si realmente quieres y te interesa el programa y que te hable y que te cuente sobre lo que estamos tratando, lo que vamos a ver y cómo lo vamos a afrontar en esta quinta edición, quédate, que va a ser muy interesante. Mientras, a ver, vamos a recibir, Luis Miguel, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Buenas, tú has estado ahí con el chat, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado esta tropa de inquietos de la música? ¿Cómo se han comportado y qué sensaciones tienen? Pues, súper, o sea, he estado con mucho calorcito, más de 200 personas conectadas y compartiendo esas inquietudes y esas dudas que van surgiendo a lo largo de esta sesión acerca de descubrir, ¿no? Esas futuras tendencias de cara a la gestión de proyectos musicales para este nuevo año, este 2022. Totalmente. Y, ¿ves, Luis Miguel, la imperiosa necesidad? ¿Has notado ahí en el público que la gente sabe que hoy en día es vital cambiar para no quedarse fuera de todo esto? ¿Eso lo has notado? ¿Lo has notado? Sí, se percibe como esa realidad, ya no es una sensación, sino una realidad, ¿no? De que vivimos en un entorno, vamos a decirlo, en un mundo, si cabe, digital, ¿no? Y en el que conviene hacer ese proceso de adaptación si queremos seguir siendo competitivos con un proyecto musical y no quedarnos en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que está detectada esa gran oportunidad de adaptarse al cambio, ¿no? Y de adaptarse en el mejor de los sentidos, ¿no? Para intentar progresar y desarrollar al máximo cualquiera de los proyectos. Guay, perfecto. Pues, vamos a hablar del programa, lo que sí, y hablándote a ti, que estás aquí viéndome y viéndonos. Toda duda que tengas sobre Manager Evolution, puedes escribirla en el chat y, por supuesto, la pregunta es interesante, te responderemos aquí públicamente y, si no, te responderemos directamente. Vale, por el chat. Luis, estate atento y cualquier pregunta que tú veas, pues, yo ahora mismo no te estoy viendo, estoy viendo la pantalla que estoy compartiendo porque voy a hablar de cómo tú puedes integrar el conocimiento y la formación de este programa, que esto es una carrera, esto no es un curso, de verdad. A mí me duele muchísimo cuando alguien dice, quiero entrar en tu curso, esto es mucho más, esto es una carrera, o sea, al final es una profesión. Bueno, pero si hay alguna pregunta que tengamos que responder, compártela en pantalla y ahora cuando termine esto lo vemos, Luis, si quiere, quédate también ahí conmigo, ¿vale? Claro que sí, Dani. Fijaos, simplemente, y voy a pasar rápido porque, pero es importante que sepas las posibles, los perfiles que podrían adaptarse y sacar mayor rendimiento a la figura del e-manager. Lo primero es que, al final, bueno, el e-manager es una profesión muy versátil que se adapta a muchas funciones y te lo voy a demostrar. Primero, primer perfil, personas que tienen un conocimiento específico y luego invierten en el conocimiento del e-manager para crear un proyecto ganador, diferenciador. El ejemplo, claro, está en Rafa Aguador. Rafa Aguador venía de ser un experto en temas legales de la vivienda, de otros sectores, se capacita como e-manager y ahora es experto en temas legales e-manager especializado en el mundo de la música y su agencia opera los temas legales, pero solamente para la música y está teniendo, bueno, en los tres primeros meses tuvo, está ahí grabado unos resultados económicos brutales, más de 50.000 euros de ingresos en agosto de este verano, más de 50.000 euros de ingresos atendiendo a personas que le necesitaban. Brutal, ¿vale? Esto es un perfil. Otro perfil, por ejemplo, trabajas en estudios de producción, ¿vale? Yo trabajo en estudios de producción. Bueno, pues todos los estudios de producción del mundo ofrecen casi lo mismo. O sea, tú vas, le pagas, te producen, adiós, muy buena. Están entrando gente, productores que están sabiendo entender de qué va la película hoy en día en la música. Y es, oye, si yo soy productor o tengo un estudio de producción, pero aparte adquiero el conocimiento de e-manager, voy a ser un estudio de producción que ofrezca algo diferente a los demás. Y es, te voy a producir las canciones, pero luego te voy a asesorar como artista durante X tiempo o en esta parcela, o imagínate, te voy a ayudar o a trazar la estrategia para lanzar este single que estamos grabando. O sea, tú le estás ofreciendo un valor añadido que hace que tu propuesta de valor sea diferenciadora, ganadora y única en el mercado. Y esta es la única manera hoy en día de hacerte con el pastel. Por cierto, he puesto en el chat y lo he destacado el enlace, para los que ya sepáis de qué va esto, para que accedáis, estamos en los últimos días al proceso de selección. Es la primera parte. O sea, el proceso de selección, al final, va a ser Luis precisamente el que te atienda. Luis no es un especialista en venta, porque mi objetivo no es vender por vender. El objetivo es que tú puedas solventar todas las dudas que tengas y te lo explique a alguien que ha pasado por el programa como Luis, que es el manager y es hoy en día tutor del programa. Entonces, hay un depósito que tienes que, porque quiero segmentar mucho, quiero gente que vaya por todas. Y ese depósito que te pedimos para el proceso de selección se te reembolsa, entres o no entres en el programa, ¿vale? Es simplemente una manera de que tú me demuestres que estás comprometido o comprometida. Y tenemos ya el 90% de las plazas cubiertas, el equipo que estamos formando es brutal, gente de diferentes perfiles, diferentes países, hay gente ya con trayectoria en la música, pero gente que nunca ha vivido de la música y hay una ilusión y una atmósfera que se está creando tremenda. Bueno, pues esto podría ser una opción, como también esto, tú eres músico y, claro, yo tengo amigos músicos importantes que han trabajado con artistas importantes, pero tienen fases donde no les llegan el trabajo y pasan meses muy malos y muchísima inestabilidad laboral. Entonces, cuando tú eres músico y tienes el conocimiento de manager, cambia la película porque ya puedes crear un modelo de negocio propio ofreciendo tus servicios, vendiendo tus productos. Mira, el caso de Mark Coel es un ejemplo, ¿no? Mark Coel es músico y es artista, ¿vale? Entonces, él, aparte de dar sus conciertos, tiene servicios y productos que ayudan a otros artistas. En el caso de Mark es la voz, ¿vale? Bueno, pues tiene cuatro vías de ingresos y está ahora generando más ingresos que nunca en la música, ¿vale? Imagínate que tú eres una academia, ¿vale? Esto es un canal obsoleto, es un océano rojo total, una academia de música, de relacionado con la música, de canto presencial, que está anclada en una ciudad, etcétera, etcétera. Pues con este conocimiento vas a poder llevar esa academia al territorio online y poder dar servicios a cualquier persona del mundo y generar de manera escalable. O sea, con un mismo trabajo llegar a muchas más personas y eso es brutal. También es ideal para ti si eres manager de la vieja escuela. Ya tienes un conocimiento fantástico, pero ahora con este que te vamos a dar, esta capacitación que va a durar unos tres meses aproximadamente, bueno, pues tú vas a revolucionar y vas a ser un manager completamente distinto, diferente. He tenido muchos managers, me estoy acordando de, no sé Luis, ay, nunca me acuerdo, de chico de Argentina. Germán. Bueno, está Ale de Beig, que el otro día publicó que uno de sus artistas estaba nominado a los Grammys. Y hay también Germán. Germán. No me acuerdo. Germán Ríos. Germán. Otro Germán, manager de la vieja escuela, que ahora son e-managers. Entonces, claro, ellos dicen, tío, ahora toda la gente gorda de la industria viene a nosotros para preguntarnos cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Han marcado diferencias, han dado pasos hacia adelante y ya están en otro nivel. Se han posicionado, han dejado atrás la ola, ¿no?, en este caso. Por ejemplo, también puede ser e-manager si eres emprendedor. Aunque no tengas ni idea de la música, pero hay mucha gente que le encanta la industria de la música porque es una industria altamente atractiva, es apasionante. Entonces, aquí tienes una oportunidad para posicionarte en la música con un perfil que demanda muchísimas propuestas musicales. Si haces lo que nosotros te enseñamos, es muy, muy, muy probable, si tú pones de tu parte, que tengas resultados excelentes, ¿no? También, por ejemplo, si eres discográfica. Esto para mí es brutal. Lo que está haciendo Evans en Colombia es brutal, ¿no? Es una compañía discográfica que no tiene mucho que ver con la compañía que todos conocemos. Y también lo está haciendo Rafa Aguado, que se ha asomado aquí hace unos minutos. Está montando una compañía que no solo ofrece el tema legal, sino que también es una compañía híbrida que te acompaña en el crecimiento musical, pero te asesora, busca recursos económicos. Esto, bueno, es una pasada. Mira, ahora mismo están entrando personas al proceso de selección, que estáis aquí vosotros. Si alguno de vosotros está entrando, decídmelo en el chat porque me está sonando la alarma. Entonces, esto es fantástico, esto es maravilloso. Que tú tengas una agencia y que digas, le voy a dar una vuelta de tuerca y voy a ser una agencia de océano azul, innovadora, diferente y adaptada perfectamente al contexto actual. Pero ya no voy a operar solo en mi ciudad, en mi territorio de acción, sino que voy a mirar al mundo con todo. Porque hay miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas que necesitan tu ayuda. Después, por ejemplo, si eres editorial también, puedes ser una editorial y ofrecer valores añadidos a esos artistas que ponen sus canciones en tus manos. También, si eres, imagínate, videomaker. Tienes el perfil de videomaker, pero si eres videomaker y tienes el conocimiento de e-manager, imagínate todas las cosas que puedes llegar a hacer, ¿no? Puedes llegar a dar formación y especializarte en la música para que la gente edite, grabe sus vídeos específicos en la música y tú vas a saber llegar a esa persona, vender productos, servicios a ese público ofreciendo la habilidad que tú tienes, pero específica y desde el punto de partida del e-manager. Por ejemplo, si eres freelance de cualquier índole en el mundo de la música o en el mundo del arte, pues imagínate, ¿no? Especialista en producir festivales. Bueno, pues puedes crear, puedes salirte de la tangente con ese conocimiento híbrido y montar un modelo de negocio completamente diferenciador y vas a ver cómo te va a salir mucho más trabajo si vas marcando las pautas. Mira, de las personas que ya están entrando, hay una chica que es muy curioso porque todavía no hemos ni comenzado, como quien dice, se llama Miriam, que no sé si estás ahí, Miriam, salúdanos, ¿vale? Que no quiero que la gente se crea que esté engañando. Y Miriam me escribía por Telegram porque tenemos un grupo donde están entrando ya los nuevos inconformistas de la música. Y Miriam me escribía, Dani, tengo ya dos o tres proyectos que quieren trabajar conmigo, cómo hago, qué precio pongo a mi servicio, cómo, y bueno, le estamos orientando para que empiece ya a funcionar. O sea, hay mucha gente que toma acción desde el minuto cero, como ella, y ya por el hecho de decir, oye, es que me estoy capacitando como e-manager, ya es algo que suena, oh, a pro, que suena avanzado en el mundo de la música y tan pronto como tú sepas dar pasos hacia adelante, vas a ir viendo cómo las posibilidades y las oportunidades van llegando, ¿no? Entonces, ella ya está trabajando con proyectos musicales. En todas las ediciones pasa esto. Mi querida María Luisa, que es e-manager, e-manager, mira, está entrando también más personas, es e-manager de la primera edición. ¡Guau, fantástico! Cuando en la quinta o sexta sesión hay también un vídeo por ahí de ella en YouTube, ella interrumpe una sesión de las mías en directo porque las clases, hay dos niveles, ahora lo explicaré, las damos en directo, las clases del nivel 2. Y dice, Dani, ¿puedo contar algo? Es que me están pasando cosas así tremendas. Artistas y proyectos que para mí eran inalcanzables se están poniendo en contacto conmigo y yo todavía no he terminado esta capacitación, pero ya estoy metida en proyectos de índole, o sea, brutal, ¿no? Y para mí eso no tiene valor. Hablaba antes de reconocimiento. Bendito sea ese tipo de reconocimiento, de verdad, más que todo el oro del mundo. Entonces, esta también es una opción. Como opción puede ser personas que necesitan un cambio, estén donde estén. O sea, el e-manager lo que te va a permitir es posicionarte en el mundo de la música. Pero también te digo una cosa. Si vas a acceder a este programa, a ocupar una de las últimas plazas que quedan con la escopeta cargada para ver qué pasa, que esto no es para ti, que no sé qué, no lo hagas. Nosotros te vamos a ayudar a superar miedos, a reforzar la mentalidad para saberte defender ante las adversidades, porque hoy en día en todos los ámbitos de la vida esto es vital, esto es lo que va a marcar la diferencia. Es decir, reforzar la parte mental para conseguir lo que te propongas. Yo, bueno, puedo ponerme de ejemplo, pero te podría contar 20.000 ejemplos de personas que entraron minadas con muchos problemas y muchos complejos y muchas historias y luego han salido consiguiendo grandes resultados. También te digo una cosa y te soy sincero, muchas otras personas han entrado en mi programa y no han conseguido resultados, pero cuando investigamos a ver por qué no han conseguido resultados, el 99,9% es porque no han aplicado ni el 10% de lo que han aprendido. Entonces, tienes que, de verdad, hacernos caso y aplicar. Luis, ¿hay ahí alguna pregunta interesante? Vamos a ver, Dani. Teníamos alguna pregunta por aquí. Vamos a ver si la localizo. Bueno, tiene el enlace arriba, ¿vale? Si para acceder al proceso de selección necesitamos conocerte antes, saber en qué punto estás, qué actitud tienes y para eso está Luis, que te va a atender con mucha clase humana, ¿no? Vas a ver cómo nos rodeamos de gente con una calidad humana brutal. Os voy a poner de nuevo el enlace, pero lo tenéis exactamente ahí. Y ese proceso ahí no arriesgas nada porque ese depósito se te devuelve justo después de la entrevista o de la llamada informal que vas a tener con Luis. A ver, ¿qué dice Alegría? Es actriz de teatro, ¿vale? Doy clase de canto, soy emprendedora, ese perfil me encanta, pero para aplicarlo en artes escénicas me sirve la respuesta. Bueno, Luis, ¿tú qué dirías? Sí, yo diría que al final hay una parte común, ¿no? Que es la de tener un proyecto. En ese proyecto, que puede ser como actriz, como artista, tenemos que tener igualmente un valor diferencial, ¿no? Destacar por algo, que es aquello que nos hace únicos. ¿Cuál es nuestro diamante, no? Y a partir de ahí las estrategias para generar una comunidad que sea afín a tu idea, a esa manera de conectar, de mostrarnos cercanos desde la esencia más pura, pero también desde la cercanía, desde la parte más humana. Estamos hablando de redes sociales y hay personas detrás. Todas esas estrategias de visibilidad, de plan de contenidos, de desarrollarse, de alcanzar nuevas audiencias, son perfectamente válidas y están perfectamente integradas en un programa como este. Bueno, y yo igualmente diría sí con mayúsculas. O sea, al final esto está muy orientado al arte en general. Y lo que hace es... A mí me encantan la gente que tiene ese conocimiento híbrido, ¿no? Que, sobre todo, eres emprendedora y ya esto es punto de partida total. Y hay mucha gente que entra con una idea en el programa y sale con otra completamente distinta, transformada al 100%. Y todo lo que tú, el know-how que tú ahora mismo tengas, te va a servir para salir de ahí con un proyecto claro. Porque vamos a trabajar mucho desde eso, precisamente desde ese punto de partida. Y antes, ahora sigo respondiendo a esta pregunta, antes había, mira, otra persona más que está entrando y, bueno, es fantástico. Y va a ser un año 2022 brutal. Para la música va a ser un año... Porque ya la pandemia se va a convertir en una enfermedad más como la gripe y volveremos a una normalidad que será diferente. Pero, al final, la música va a seguir ganándole pasos, ganando territorio, ¿no? Entonces, te decía que una de las peculiaridades ya no es solo contar con mi experiencia. Ahí tenéis 20.000 contenidos en mis redes sociales y en mi Instagram para poderte demostrar que no soy... Siempre voy a ser un aprendiz, pero que yo soy como tú, por supuesto. Que vengo del fango, que vengo de abajo, que he ido escalando poco a poco, con mucho sudor, con muchas equivocaciones, con muchos mazazos, con mucha gente que me han puesto zancadillas, pero siempre con el impetu de que esto es así, de que son las reglas y que hay que crecer. Y todo esto te lo cuento porque no solo cuentas con mi experiencia, sino que también trato de rodearme con gente. Ahora voy a compartir el programa contigo, ¿vale? En exclusiva, el programa de e-Manager tan brutal de esta edición quinta que estamos teniendo. Como novedad importante, ya te adelanto y te lo dije antes, pero por si te has incorporado ahora, como novedad hay algo que tienes que saber y es que hemos incorporado a dos profesionales de un tremendísimo nivel que cada uno de ellos va a ofrecer una sesión para que tú aprendas de los mejores. Yo siempre me rodeo de los mejores. Quiero que el equipo sea grande. Entonces, que tú también aprendas del negocio más clásico y entiendas también, por supuesto, el negocio más avanzado, el modelo. Entonces, por una parte, vuelvo a contar con Juan Carlos Chávez. Juan Carlos Chávez ha sido manager de Alejandro Sanz, ha sido director, una de las personas más importantes de la industria musical en España, director de las cadenas de radio musicales más importantes, como los 40 principales o Cadevial. O sea, en sus manos han estado los proyectos más potentes y ha sido una persona determinante para muchos artistas. Y luego, fichaje de última hora, el gran Domingo García, que quien esté medianamente en la industria en España lo tiene que conocer. Domingo ha sido hasta hace una semana director de marketing de Universal Music y ha trabajado, yo qué sé, cientos de artistas, pero los más importantes. Los más importantes. Y Domingo García, en una sesión en vivo y en directo con estos nuevos y futuros y managers, nos va a explicar desde su conocimiento cómo funcionan las grandes compañías. Porque yo quiero que un e-manager, si algún día tiene que negociar y sentarse con una compañía para ofrecer un producto o porque la compañía quiera también contratar sus servicios, tiene que conocer cómo funcionan las compañías. Y nadie mejor que, para mí, el número uno en España en ese aspecto, con todos los respetos a muchos colegas que tengo, que es Domingo García. Pero mira, voy a compartir pantalla. Ahí tenéis el enlace, pero ese enlace que veis en pantalla lo tenéis en el chat justamente arriba y lo dejaré debajo en el vídeo, en la descripción. Voy a quitar esto para compartir. A ver si tengo... Bueno, como estoy en otro ordenador, os lo voy a leer, el programa. Ay, me gusta. Bueno, si me das... Luis, dime, mientras voy a buscar en Drive, dime si hay alguna pregunta que quieras solventar. Una de ellas, seguro que te estás haciendo, es que tú eres una persona negada o negada con... Bueno, pues con las tecnologías. Y esto no es más que una creencia falsa que a ti te está limitando. Es una barrera mental que tú tienes y que puede ser cierto que tú no tengas mucha experiencia en el tema de las tecnologías. Pues ahora tienes la oportunidad para adelantarte a los demás porque aquí te vas a familiarizar con muchísimas personas. Entonces, es importante, importantísimo que entiendas que da igual. Que si tú tienes ganas, yo he tenido a muchos, muchos alumnos que han comenzado y han arrancado prácticamente de cero. Pero ahí están, mira, siguen entrando personas. Los que no toman acción y siguen igual y los que dicen, no, tío, yo voy a hacer ya que esto cambie. Y a partir de aquí voy a ir a por todas. Y he tenido gente también de avanzada edad que no sabían ni maniobrar en Instagram y luego han conseguido una transformación, dominar esa herramienta como nadie. Permitidme que voy a compartir el programa contigo. Compartir pantalla. Vale, voy a compartir. Ok, ahora me veis ahí con todo. Vale, entiendo que lo estáis viendo, ¿no? Estáis viendo el programa. Pues mira, hay dos niveles en Manager Evolution. Lo primero que yo quiero es que tú cojas conocimiento en la gestión de proyectos musicales. El nivel uno es enseñarte cómo hoy tú puedes gestionar proyectos musicales. Bien el tuyo, porque tú eres artista y quieres ser tu propio manager. Estás cansado ya de dar palos de ciego, de invertir, de gastarte 1.500 euros en un vídeo o dos vídeos musicales y luego ver que no genera impacto. Entonces, esa primera parte está en educarte, formarte para que tú sepas gestionar desde las parcelas que hoy consideramos más determinantes en la carrera de un artista en desarrollo. Entonces, a partir de aquí, tienes el módulo uno, donde vas a aprender a trabajar la mentalidad del artista y la marca artística. Esto es súper importante, determinante, y pocos saben hacerlo. Módulo número dos, entramos en identidad artística, en encontrar esos valores que hagan diferente a ese proyecto para salir luego al mercado desde la diferenciación. Luego pasamos al módulo tres, donde comenzamos a adentrarnos en la fase de captación, pero lo vamos a hacer desde este estudio que hemos realizado con el artista. Fase número tres es todo lo que tiene que ver con la visibilidad, cómo trabajar las diferentes redes sociales, qué estrategia utilizar con el artista para crear comunidad, para que cada vez más gente se enamore del proyecto, conecte. De verdad, no vamos a pensar en cantidad. Me la pelan los artistas que tienen millones de seguidores, eso se puede comprar y no vale absolutamente para nada. Yo quiero personas cualificadas, gente que se enamore de la propuesta, por supuesto, siempre y cuando el artista ofrezca buenas canciones, se da por hecho. ¿Vale? Después pasamos al siguiente módulo que es cómo diseñar, bueno, cómo implementar, perdón, no, ay, que me he saltado aquí unos cuantos, estábamos en la visibilidad. El módulo número cuatro es cómo trazar estrategias de lanzamientos de single. Tú vas a aprender más que nadie a lanzar singles con estrategias paso a paso potentes y poderosas, ¿vale? Para dejar huella, para generar impacto. ¿Por qué? Porque al final el artista invierte dos mil, dos mil quinientos euros en producir, en pagar a los músicos, en no sé qué, en grabar canciones que luego caen en saco roto y no vale absolutamente para nada. Invierte primero en tener un conocimiento, en saber de qué va la película hoy en día para luego tener resultados, ¿no? Después, el siguiente módulo es cómo implementar campañas de publicidad para que esos contenidos que estamos subiendo a redes sociales impacten a más personas y lleguemos a público frío, lo que te mostraba anteriormente, público que no conoce al artista pero que tiene muchas opciones de conectar con esa propuesta artística. Después entramos en, y aquí vamos a aprender a manejar las herramientas de publicidad, que esto luego te va a servir para todo, fuera de la música también, ¿vale? El siguiente módulo es cómo diseñar conciertos y experiencias que dejen huello. Bueno, siguen entrando gente y de verdad estoy encantado, me encanta la actitud y si vemos que tienes una buena actitud, estarás en el programa, vas a encontrarte ya, automáticamente te metemos en el grupo que estamos formando y ahí vas a tener a un grupo de gente muy potente con el que vas a poder también a crear alianzas. Aparte, ahora sigo, hay un grupo de managers que hace dos ediciones, crearon una agencia que es la agencia de managers más potente ahora mismo del mundo, son como veintitantos y managers de diferentes perfiles que están ya trabajando con proyectos, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el módulo del nivel uno, ¿vale? Luego, vas a aprender a diseñar conciertos y experiencias que dejen huella. Yo no te voy a enseñar a hacer conciertos normales, sino conciertos que dejen huella porque es lo que oye el público, que eres una de las tendencias. La gente quiere que tú le sorprendas con ese evento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tú vas a articular también el contenido de todo lo que suceda en lo alto de un escenario? ¿Qué puede pasar? Pero también con experiencias que vayan más allá de la música, porque eso es lo que más fácil se puede llegar a vender. Tú vas a poder, es más fácil vender un ticket de 100 euros con una experiencia que vender que un ticket de 10 euros si lo que ofreces es un concierto normal y corriente de un artista emergente. Luego, el último módulo es modelo de negocio del artista. ¿Cómo tú puedes maniobrar un modelo de negocio, crear, implementar en el artista un modelo de negocio diferenciador y sobre todo basado en la diversificación? Luego entramos en el nivel 2, ¿vale? Donde todas las semanas vamos a tener las sesiones en vivo conmigo. Bueno, ni que decir, tiene que vas a tener sesiones tutoriales con nuestros tutores, en este caso Luis, para solventar dudas. Luis va a ir anclando y haciendo especial hincapié, va a hacer ejercicios grupales contigo para que el conocimiento no caiga en saco roto, sino que tú lo vayas digeriendo, lo vayas aterrizando, lo vayas masticando, ¿no? Para que lo pongas en práctica, ¿vale? Queremos que se pase la acción desde el minuto 1. Bueno, entramos en el nivel número 2 y el nivel número 2 comienza por el escenario y, claro, ¿qué diferencia hay entre el nivel número 1 y el número 2? El nivel número 1 está orientado a cómo tú, como futuro e-manager, puedes y debes gestionar una carrera musical. Nivel número 2, cómo tú gestionas tu propia carrera como e-manager, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar tu mentalidad como e-manager, ¿vale? Esa mentalidad de tiburón que tan importante es en los tiempos que corren para que no te arrugues, bueno, y siguen entrando, ante las adversidades, ¿ok? Después, el escenario número 2 es el escenario e-profile, ¿no? Y lo que vamos a hacer es trabajar para que tú definas qué tipo de e-manager quieres ser. ¿Quieres ser e-manager artista? ¿Quieres trabajar como, tienes ya una especialidad como esa chica que ha comentado que es actriz y también daba clase de canto, creo recordar, tienes ya una habilidad específica? Bueno, pues vamos a ver cómo el conocimiento que vas a adquirir puede convertirte en un perfil único en el mercado. Después, vamos a trabajar la marca personal del e-manager, importantísimo. Si no hay marca, no hay negocio. La marca, al final, es la huella que tú pretendes dejar en los demás. Es aquello que los demás van a hablar de ti cuando tú no estés. Es como los demás te van a percibir, pero todo eso lo tienes que trabajar tú para saber transmitir esos valores, ese discurso, en qué tono, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, tengo unos valores que defiendo a ultranza, uno de ellos es la generosidad. ¿Y cómo lo demuestro? Con hechos. Pues mira, tengo un blog con 500 o 600 posts escritos, tengo un podcast con no sé cuántos episodios, tengo un canal en YouTube, aquí lo tienes, con yo no sé cuántos videos tengo, tengo, vale, aporto mucho contenido de manera desinteresada, mucho contenido de valor. A mí me cuesta mucho estar constantemente aprendiendo, 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 descubriendo, adelantándome a los demás, adelantándome, adelantándome, y yo comparto muchísimo contenido. Y siempre parto de la generosidad. Por ejemplo, cuando alguien entra en mi programa, yo prometo algo y es un contenido, pero luego siempre damos más de lo que se promete. Por ejemplo, he incorporado a estos dos verdaderos cracks referentes de la industria musical en España en el programa. Eso no estaba para los que ya están dentro, pero siempre trato de dar todo, 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 todo lo que está en mi poder. ¿Vale? Entonces, esto es un valor mío y la gente, mucha gente me percibe así. Y es importante demostrar las cosas con hechos. Todo eso forma parte de mi marca personal, como también lo forman el color. ¿Con qué colores yo juego? Métete en mi Instagram y vas a adivinar el color. ¿Vale? Lo tienes por ahí. Bueno, ¿dónde estoy? Vale, el escenario. Vale, luego tenemos el módulo número 3 que sería el escenario eBrand, como he dicho, la marca. El módulo número 4 es el escenario eBusiness. ¿Qué modelo de negocio vamos a implementar como eManager? ¿Cómo va a llegar el dinero? ¿Qué objetivos vamos a tener para conseguir que esto se convierta rápidamente en un negocio? El siguiente escenario es el eContent. Vamos a trabajar la visibilidad, evidentemente. Vamos a ver cómo captamos público para que ese público quiera contar con nosotros y nosotros seamos su prioridad cuando necesite lo que nosotros le podemos ofrecer. Luego, vamos a trabajar con el escenario número 6, los embudos, estrategias en Internet para conectar con una persona pero que esa persona no se convierta en un público templado simplemente sino que se convierta en un público caliente y esto es brutal. Así, por ejemplo, Rafa Guado ha conseguido unos ingresos tremendos como comentaba en ese vídeo, lo está haciendo Marcos Coel, lo está haciendo también a su manera Luis Miguel, etcétera, etcétera y lo hacen muchos otros eManagers. Después tenemos el módulo número 7 que sería el escenario de los eventos híbridos para el eManager, cómo tú puedes organizar una reunión presencial con 20 personas y conseguir superar 5 cifras en euros o en dólares, ¿vale? Te voy a enseñar a hacer eso por si consideras que lo tienes que integrar en tu modelo de negocio y luego el último escenario que vamos a tocar es el evento final porque vamos a hacer un evento online como este donde los protagonistas serán los propios eManagers y donde habrá cientos de personas viendo a esos eManagers aportando valor desde diferentes puntos de vista aquí ya te vas a sentir vas a traspasar muchísimas barreras muchísimos miedos vas a sentir el agradecimiento de la gente te va a salir negocio posiblemente esto no te lo puedo prometer pero a mucha gente de las que participaron en anteriores eventos se pusieron en contacto y se pusieron a trabajar rápidamente con otros proyectos que vieron en ese evento ¿vale? Así que esto sería el temario entonces este temario ahora te voy a hablar de valoración pero hay más hay luego unos complementos que es donde entran en valor los especialistas en la materia hay una serie de masterclasses que van intercaladas entre este temario que van a marcar diferencias ¿no? por ejemplo la primera masterclass él y además esto es novedad también la iniciación a las bueno ahí es hay un error ahí a los NFTs aplicado a la música cómo tú vas a controlar ese territorio cómo ya vas a tener ese conocimiento para a partir de ahí si lo consideras meter cabeza porque esto dentro de nada va a ser una verdadera bomba en el buen sentido espero de la palabra entonces aquí vamos a tener al gran Iván Mazdalena que lo ha visto antes que es para mí el mejor especialista en esta materia en España luego vas a tener una segunda masterclass esta de Iván va a ser en vivo y en directo la segunda masterclass de cómo aplicar el Legal Artist y generar más ingresos y aquí vamos a tener también en vivo y en directo al gran Rafa Aguado ¿vale? que va a participar también es una novedad en esta edición la masterclass número 3 cómo crear vídeos de calidad esta masterclass será grabada para que tú lo tengas ahí todos los contenidos en directo o no los vas a tener grabados de por vida en Hotmart cuánto vale eso que tú puedas acudir a ese contenido ver para poder aplicar en cada momento entonces masterclass número 3 cómo crear vídeos de calidad sin ser un experto en la materia y aquí viene pues la persona que prepara mucho de mis vídeos esos vídeos que están súper editados es una verdadera máquina mi querida Blanca Rivas después el módulo número 4 el ABC de las grandes discográficas con el gran Domingo García ex director de marketing hasta la semana pasada de Universal Music y el último la última masterclass el ABC de los grandes medios y del management de los grandes artistas tienes que conocer también ese territorio nadie sabe dónde puedes llegar entonces aquí nadie mejor que Juan Carlos Chávez ya lo he dicho es manager de Alejandro San es director de las grandes cadenas de radio musical en España yo no sé qué te parece todo esto a partir de aquí tú puedes valorar y aquí entra en juego la relación que tenemos con el dinero yo entiendo que hay personas yo tengo personas cercanas a mí que su obsesión en la vida es guardar dinero pero al final no dejan de ser infelices porque no entienden que el dinero es una moneda de cambio tú colocas el dinero en un lado para tener un retorno y conseguir un beneficio y no tiene nada no sale a comer a restaurantes porque el dinero se gasta no sale y esto es una inversión esto es una inversión en ti tremenda es una inversión en una profesión nueva es una inversión en una reconversión es una inversión en tu felicidad en tu manera de ver la vida yo vivo desde trabajo pero desde mi casa y te lo puedo decir desde la honestidad ¿vale? he generado en tres años que llevo más a full con este negocio mío más de un millón de euros en ingresos en solo tres años ¿vale? entonces a mí si esto me lo dicen hace cinco años digo imposible ¿por qué? mi foco no estaba ahí mi foco estaba en ayudar 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 iba sacando proyectos de gran calado pero siempre con el objetivo de ayudar mi objetivo no estaba en el dinero pero sí que es cierto que cuando por ejemplo yo invierto en un mentor y a mí me cuesta un mentor al nivel que yo estoy pues un mentor americano imagínate 20.000 euros por una formación cualificada de muy poco tiempo yo no pongo el foco nunca en si tengo o no tengo dinero pongo el foco en cómo voy a conseguir esto porque es lo que necesito para que mi carrera dé un impulso hacia arriba para yo ser diferente y estar mejor posicionado y luego al final todo se recupera si aplicas y no arrojas la toalla todo se recupera ¿no? entonces ¿cuánto vale todo esto? si tú te pones ¿cuánto cuesta estudiar un máster en una gran escuela por ejemplo en Madrid? en el IE mínimo 40.000 euros mínimo 40.000 euros ¿cuánto vale un máster donde yo lo hice en el 98 siendo muy jovencito en ESIC? pues 12.000 euros mínimo todo tiene un coste una inversión elevada esto es una profesión impartida por gente con especialidad desde la verdad desde la demostración ¿vale? entonces ahora te voy a hablar del valor por si no lo sabes y vamos a hablar de eso pero déjame contarte que además de todo lo que te he mostrado tienes unos bonus que son muy potentes como el bonus 1 que es una recopilación de las 15 mejores sesiones de los tres congresos online vivir de la música que yo organicé hace pocos años donde yo tengo conversaciones muy enriquecedoras con especialistas todos de primerísimo nivel ahí está Manuel Illán descubridor y productor de Pablo Alborán Kiko Lureiro guitarrista de Megadez ahí están los más grandes y ahí le saco a ellos cómo ellos han conseguido llegar al éxito qué claves han utilizado imagínate el valor que tiene eso después el valor que tiene por ejemplo este bonus número 2 vale que es una sesión del propio Juan Carlos Chávez de una edición anterior donde habla de la negociación cómo negociar en este caso con los grandes medios algún día tú puedes enfrentarte a eso quiero sonar en los 40 principales cómo se hace eso cómo me enfrento bueno pues Juan Carlos ha sido el máximo exponente de esas cadenas musicales y esto lo vas a tener grabado para que lo puedas ver cuantas veces quieras luego hay un módulo número 3 que es súper potente con el mejor experto en la materia en crowdfunding el crowdfunding es una estrategia una técnica para conseguir que una comunidad un número de personas inviertan en tu proyecto de manera anticipada adquieran compren y apuesten de manera anticipada y es brutal porque tú puedes hacer crowdfunding para una gira y Banaco que es muy grande ha generado yo creo que eran más de 6 millones de euros con este tipo de técnicas nos explica el ABC del crowdfunding el paso a paso cómo esto lo podemos llevar al mundo de la música después tienes bueno ya esto imagínate cuánto cuánto ya de lo que he hablado cuánto costaría esto ¿no? este tipo de 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 bonus luego tienes los pasos para trabajar tu marca artística más allá de lo que veamos nosotros porque aquí contamos con Ami Bondía que ha sido jefa de de comunicación del gran Alejandro San a nivel mundial y Ami explica cómo ella trabaja eso es una de las grandes expertas en marca artística de España y luego la quinta gran masterclass dentro de este bonus con un valor incalculable es cómo crear campañas de alto impacto en YouTube con mi querido Thor vale que también es profe del programa y es el que te va a preparar para la publicidad en las redes sociales vale bueno pues tenemos más bonus número 3 el bonus número 3 sería un bonus de mentalidad con Juan Carlos Castro que es un mentor bueno a mí me cambió la vida es es una persona brutal ¿no? bueno pues aquí vas a tener como el paso para dejar de ser uno más para vivir en la pobreza mental ¿no? en la escasez como se dice y pasar a la abundancia vivir en paz contigo mismo no dolerte no poner siempre el foco en los demás disparando a uno a otro sino vivir en paz contigo mismo y ser feliz con las cosas buenas que te lleguen la vida saber superar las adversidades que te van llegando bueno va a ser brutal esta sesión es 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 de verdad un valor incalculable y luego acceso vitalicio a todos los contenidos del programa desde el contenido número uno del programa a los bonus que te he ido mostrando a todas las masterclasses esto lo vas a tener de por vida esto a partir de aquí podrías decir bueno pues pues cuánto ¿no? esta es la pregunta espera que voy a poner aquí para que nos veamos y dejo de compartir a partir de aquí Luis si hay si hay pregunta me lo me lo dices ¿vale? venga ya estoy aquí contigo ya me veo ya veo el chat bueno pues a partir de aquí tú dirás Dani ¿qué valor tiene esto? ¿no? y esa pregunta me gustaría hacerla a ti ¿cuánto? ¿qué precio le pondrías a esto? pero no según lo que tú crees que yo le he puesto si no lo sabes sino ¿qué precio para ti debería tener algo tan potente con esto? o sea ¿qué valor de intercambio ¿qué inversión tendría que realizar en este caso tú para adquirir este conocimiento de todos nosotros de este equipo de lujo para que en tres meses tú estés ya rompiéndola en el mundo de la música 6.000 euros 8.000 10.000 bueno pues podría ser podría ser pero ya sabes que el precio real de este programa es de 1.590 euros lo que puede costar grabar un buen vídeo lo que cuesta este teléfono que a mí me costó creo que 1.500 este es el iPhone X ¿no? me costó 1.500 euros ¿no? y ahí es donde tú tienes que hacer ese tipo de comparaciones o sea yo me puedo gastar en un estudio de grabación o en un MacBook 2.500 euros y no duele nada pero ¿no es más importante adquirir una formación que me va a ayudar luego a hacer o a llevar una vida o a tener una profesión con estabilidad en la música como yo quiero porque es lo que deseo? bueno pues eso es lo que tú te tienes que plantear también yo por ejemplo cuando he tenido que realizar buenas inversiones me preguntaba ¿qué es lo peor que me puede pasar en este caso? bueno pues que yo me rinda me sature o no aplique o nada acaso y ya está ¿y qué es lo mejor que me puede pasar? si yo aplico y comienzo a tener resultados lo primero es que rápidamente recuperes esa inversión como hacen mucho rápidamente recuperas la inversión y lo segundo es que a partir de ahí salgas disparado empieces y tengas una carrera con mucha trayectoria ¿vale? ¿cuándo parten las clases? dice Cristian comenzamos a mediados de febrero tú tienes ya la parte número uno a la que puedes la de la gestión musical tú ya una vez que entras puedes ir consumiendo esos contenidos y luego atendiendo las sesiones tutoriales pero a partir de febrero empezamos con el módulo número dos para capacitarte como e-manager y todo eso son sesiones en directo y todos partimos de cero ¿vale? entonces siempre vas a tener las sesiones tutoriales de cada semana para las dudas que tengas y las sesiones nuestras más las masterclasses en vivo que vayamos incorporando ¿vale? pero vamos a comenzar a mediados de febrero es un martes y luego las sesiones se suben a una plataforma privada donde vamos a ahí en esa plataforma pues vas a poder un segundo que te voy vas a poder acudir a todos esos a esos contenidos cuantas veces quieras por supuesto sobre la sesión en cada sesión en vivo vas a poder preguntarme a mí o al especialista de manera directa y lo importante es que luego estás en un grupo donde vamos a crear dinámica vamos a pasar mucho a la acción vas a conocer gente estupenda con el cual poder trabajar a lo mejor de ahí sale un proyecto de co-creación como bien comentaba porque eso va a ser muy interesante para este año y ya te digo el proceso mucha gente me pregunta Dani ¿por qué ponéis este proceso de selección? si yo quiero entrar quiero entrar no es que hagamos que te vayamos a hacer un examen pero lo que valoramos más que nada es la actitud hay gente que empieza ahí de cero y también es bueno porque no está contaminada por el antiguo paradigma hay gente que viene también muy anclada en el paradigma antiguo y hacen un esfuerzo y se transforma pero también hay gente que hemos echado atrás porque sabemos que no van a sacar rendimiento porque su manera si tú estás completamente negada a tu evolución a tu crecimiento y estás enfadada con el mundo y con la vida no queremos gente tóxica con todos mis respetos que se conviertan en banderitas rojas y que luego no aporten nada al grupo entonces queremos simplemente valorar esa actitud por eso hacemos este proceso de selección y por eso Luis va a hablar contigo sin que arriesgues absolutamente nada después hay una garantía de 15 días o sea tú una vez que entras en el programa tienes 15 días donde puedes dar marcha atrás y y ahí y te devolvemos sin pedirte explicación de verdad yo no entiendo la gente que ahí se enreda ¿no? sin pedirte explicación para nada estar en tus 15 días y tu derecho y te devuelven te devolvemos en este caso el 100% Yacel dice el curso se puede sí lo estoy contando ahora Yacel el curso se va todo lo que todo 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 el contenido lo vas teniendo grabado en Hotmart o sea todo lo que se da en directo a las horas ya está lo subimos a la plataforma y el contenido lo tienes de por vida de por vida ¿vale? Ah muy buena pregunta Dark se puede pagar a plazo sí y además voy a dar hoy una facilidad para los que estéis aquí y os vayáis a animar pero ahora ¿vale? vamos a cerrar en unos días el proceso de selección de esta edición una pregunta que veréis ahora mismo no tengo tiempo no sé ¿vas a volver a lanzarlo? no sé no sé si lo voy a volver a lanzar ni cuándo este año tengo un año con retos muy potentes ahora mismo mi reto es este Manager Evolution luego un eventazo que estamos preparando para abrir en Madrid y seguir con el libro viajar a América Miami etcétera etcétera entonces no sé exactamente si va a haber próxima edición pero el mejor momento siempre es ahora decía mi abuelo el mejor momento fue ayer y el segundo mejor momento es ahora damos facilidades de pago lo tengo por aquí hay ya hemos dicho que el contenido todo lo que vas a recibir está valorado en más de 6.000 euros pero el precio en el mercado para ti es de 1.590 euros vas a tener facilidades por ejemplo lo puedes pagar en 3 plazos de 570 euros te vamos a dar también la facilidad de pagarlo en 6 cómodas cuotas 6 cómodas cuotas mensualmente de 310 euros o sea 310 euros lo que te puede costar una habitación doble en un buen hotel con comida incluida o con desayuno incluido ¿vale? 310 euros cuestión de hacer un esfuerzo y decir vale ¿de qué me puedo en estos meses de trabajo? ¿de qué me puedo privar? y pongo el foco en esto que puede ser lo que busco y lo que espero para llevar esa vida más establemente feliz en la música pero vamos a dar otra opción para los que entréis aquí y lo vamos a poner fácil y es la opción de pagar con 8 cómodas cuotas de 220 euros 8 cuotas de 220 euros un programa que ya sabes el valor que tiene no voy a poner el foco más en esa historia ¿vale? así que si ahora mismo accedes al proceso de selección vas a tener que rellenar un pequeño cuestionario nuestro tutor Luis se va a poner en contacto contigo y ambos decidimos que puedes entrar entras y vas a tener todo esto y vas a poder tener y gozar de las facilidades de pago pero tengo otra novedad más importante otra novedad más importante y es que si tienes dificultades en todos esos aspectos por ejemplo hay mucha gente de Argentina porque a mí una de las comunidades más importantes la tengo en Argentina y la Argentina ese bendito gobierno hace que complica mucho las cosas por ejemplo para que un argentino invierta en formación ahora Luis me pones perdón la pregunta o si tú la vas a responder ya la respondes por ahí ¿vale? ahora latiendo las preguntas que me vayas poniendo en Argentina cuando tú inviertes o adquieres algo compras algo por internet por supuesto fuera del país te meten un impuesto de un 65% aún así han entrado en todas las ediciones argentinas en mi programa los argentinos son personas con una mentalidad emprendedora brutal para mí envidiable no ponen el fuego en el dinero sino en lo que van a conseguir a cambio de esa inversión y de ese esfuerzo pero buscando y trabajando con el equipo ¿cómo podemos ayudar a esa gente? por ejemplo argentina que ahí tenemos algunas personas varias personas que quieren entrar pero que los propios bancos le tratan de bloquear porque son unos iba a decir una palabrota porque pero me van a bloquear el vídeo entonces vamos a dar una opción última para que puedas pagar con criptomonedas ¿vale? voy a aceptar eso y te diríamos cómo hacerlo no tienes que saber nada pero si tú tienes la inversión para evitar el coste de ese incremento que hay en algunos países como por ejemplo en la Argentina te daríamos la opción y eso lo hablarás ya con Luis y te vamos a marcar el paso que es muy fácil para poder hacer esta inversión este pago en criptomonedas ¿ok? entonces es una novedad más que vamos a poner en marcha en esta edición ¿vale? así que nada tampoco me quiero me quiero distraer ah vale las clases de la carrera y manager quedan grabadas todo 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 Natalia son todas las clases las grabadas y las en vivo se quedan grabadas ¿vale? ¿cuánto tiempo hay para la inscripción? dice Natalia a ver aquí hay dos cosas vamos a cerrar en unos días creo que en unos 10 días aproximadamente lo comentaré también por email pero yo tengo un cupo máximo porque quiero el grupo de un número máximo de personas si lo cubrimos antes cerraremos antes salvo en esta última edición que cogió cuando se abrió el toque de queda en España y claro ahí la gente se volvió loca con la calle las anteriores en todas se agotaron los cupos con tiempo ¿vale? entonces bueno de momento vas a tener 10 días pero te recomiendo Natalia que si tú crees que puedes entrar y que quieres que ya porque estamos llamando y además mientras estoy en esta sesión han entrado 10-15 personas pero estamos llamando en el mismo orden de llamada de entrada al proceso de selección entonces tú puedes entrar hablas ya con nuestro tutor y ya luego pues Luis te dará unos días para que puedas maniobrar y te hablará de facilidades y de todo lo que tuvieras con respecto al programa otra pregunta que me hacen mucho ¿hay certificado? sí hay un certificado como puse antes en la imagen hay hay un certificado oficial mío propio que te vas a llevar pero te digo una cosa el certificado no es más que algo simbólico pero que quiero que lo tengas presente que te lo pongas ahí visible en tu oficina para que eso sea lo que te recuerde que hubo un día como el de hoy que tomaste una decisión para apostar definitivamente por ti por lo que realmente te gusta porque ya está bien de tanto perder el tiempo porque ya está bien de depender de los demás porque ya está bien de vivir en la escasez más absoluta porque la vida pasa y porque tú también te mereces disfrutar de reconocimiento y de sentir como todo sucede y como todo es posible cuando se hace desde el conocimiento ¿vale? todo 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 sucede y todo es posible fijaos os voy a contar una anécdota y esto es real el otro día hice yo un evento en Madrid y me convertí en el mentor que ha vendido un producto de formación más caro en el mundo un producto de formación de 25.000 euros una mentoría de un año con vendí dos y no quería venderlo porque ahí ofrecí un producto de 10.000 euros a la industria alta y la sorpresa fue que hubo gente que apostó por eso y y bueno pues vamos a ir a por todas ¿no? pero ahora pregúntate 25.000 euros es una inversión muy grande pero esas personas que están mentalmente preparadas ¿dónde tienen el foco? en cómo con mi ayuda y acompañamiento van a transformar sus vidas van a recuperar esa inversión y luego esto va a ser un punto de partida para dejar de malvivir en la música lo que está pasando en la música es que el negocio se lo están llevando muy pocos entonces cuando alguien sale con una propuesta innovadora con capacidad de trabajo con conocimiento sacrificio y va pa 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 pues tiene recorrido tiene proyectos y él mismo va a ser el dueño de su entonces también el e-manager por ejemplo una de las cosas que tiene buenas entre otras tantas es que puede trabajar desde donde quieras no tienes que montar oficinas ni costes de estructura tú empiezas a operar desde casa dar servicio desde casa el mercado no está acotado porque te diriges a todo el mundo de habla hispana cuánta gente hay en el mundo de la música que necesita que alguien le marque el camino en alguna dirección imagínate pues millones y millones y millones de personas pues ahí tienes un público lo que te vamos a enseñar es a llegar a ese público y que ese público cuando necesite algo que tenga relación con lo que tú ofreces tú seas la primera persona en aparecer por aquí otra opción es que tú seas artista y como e-manager quieras utilizarlo para tu carrera también hay gente que entra desde ese perfil ¿vale? así que bueno voy a terminar Luis te voy a meter en antena sobre todo para que me cuentes si hay alguna cosa más hay alguna inquietud más por ahí de verdad muchísimas gracias a todas las personas que estáis aguantando hasta el final fijaos que para mí hay algo importante y es el compromiso ¿no? me he propuesto trabajar con gente comprometida y dirigirme lo que ofrezco gratis y lo que tiene también un valor económico o requiere de inversión con gente comprometida no quiero no quiero no quiero gente que no se toma en serio la música ya está bien esto es una industria seria es una industria que necesita de gente seria y que y que se está profesionalizando a pasos agigantados y que mueve muchísimo dinero muchísimo dinero entonces si la gente que considera que esto es una feria yo no quiero ni verlo no quiero ver ese tipo de personas en pintura a partir de aquí de verdad a mí el que tú nos estés dando este tiempo me de verdad es un premio es un premio y quiero darte las gracias espero haberte aportado antes y sobre todo si tienes posibilidad de acceder a este programa métete ya en el proceso de selección porque no arriesgas nada ten esa entrevista con Luis luego tú decides si tras la entrevista con Luis es lo que quieres o lo que no quieres si no pues no pasa absolutamente nada porque ese depósito se te va a devolver sí o sí y si estás con nosotros de verdad te puedo garantizar que si vas con una buena actitud te va a cambiar todo te va a cambiar todo ahí en el curso ser y manager gratuito infinidad de testimonios de personas que han pasado por el programa porque no ya está feo que lo diga uno mismo lo tienes que probar Luis tienes algo por ahí antes de yo diría Dani que después de hablar con mucha gente quedaros con esto no perdéis absolutamente nada porque ese depósito como bien dice Dani se reembolsa a todo el mundo finalmente decíamos que eres un candidato firme a entrar en un programa de alto valor como este o no pero más allá de eso haría la reflexión de pensar que ahora mismo tenéis dos caminos que llevan a lugares diferentes por un lado pues lo más cómodo no hacer nada pero no hacer nada es dejarlo todo a la suerte es más diría yo a la mala suerte porque al final es estar dando vueltas sobre ti mismo sin que no pase nada más que el tiempo y que un proyecto se desvanece y se consume en el tiempo y por otro lado pues decir adiós a esa situación de estancamiento de sentirse entre aturdido y desorientado en este nuevo entorno de la era digital de la industria musical y dar carpetazo a las excusas dejar de ponernos excusas quejarnos de la vida no la mejora por sí solo entonces decidir tomar acción tomar una decisión que te va a costar poco tiempo pero que te puede llevar a empezar a cambiar las cosas de una manera tangible esto al final es una inversión en ti mismo es una inversión en tu proyecto y te va a permitir crear tu propio estilo de vida tu propio modelo de negocio cuánto vale eso esto no es un curso al uso de enseñar enseñar un procedimiento muy concreto sobre una herramienta que también sino que es un proyecto de vida al final cuánto vale eso un proyecto transformador entonces mira ahí lo que dice Yacel gracias a mí me cambió muchísimo gracias Yacel me acuerdo mucho de ti de verdad gracias artista que bueno y Luis aquí hay una cosa que no he mencionado y que hoy de verdad estamos saturados de gurús aquí ni yo soy gurú ni Luis el gurú nosotros somos currantes somos gente como tú gente apasionada de verdad que esto nos apasiona y lo único que queremos es ver resultados nosotros ponemos mucho hincapié en el acompañamiento pocos programas porque hoy en día ya te digo mucha saturación de cursos online de promesas de que vas a ganar nosotros lo único que te podemos prometer es con tu trabajo y que todo va a depender de ti el 90% de lo que sucede depende de ti pero que con trabajo y el conocimiento que te vamos a dar muy mal te tienen que ir las cosas para que no consigas resultados y que y sobre todo no he hecho hincapié en algo muy importante que caracteriza este programa que es el acompañamiento o sea tenemos un grupo privado donde cualquier duda te la solventamos a la marcha tenemos sesiones tutoriales ahora ya empezamos ya por semana durante un tiempo quincenales y durante otro por semana si tienes algún tipo de problema de índole vamos a estar ahí para entenderte apoyarte comprenderte y no te vamos a dejar caer en ningún momento ¿no? Luis y esto es súper importante quiero saludar a alguna de las personas que han entrado al proceso de selección de manager no puedo mencionar a todos porque son muchos los que han entrado mientras este directo ¿vale? que seguro muchos de vosotros estáis ahí y me gustaría que saludarais para que vea que no estoy mintiendo Isabela Yacel que lo he saludado ahora estupendo Yacel creo que hizo lanzamiento imparable Juan Quijano Giuliani Ova Mario Gómez Enrique Romo Fabián Lago Pedro Carlos Bruno Ignacio bueno todos estos ya han dado un paso importante para hacer que las cosas cambien espero que tenemos aquí a Juan Carlos Ernesto wow brutal de verdad muchísimas gracias Luis tienes tarea porque hay ahí una lista ya de personas que están esperando que tú le llames así que de verdad bendita bendita tarea el poder ser de ayuda ¿no? y tender esa mano para que la gente que entiende que la gran oportunidad que tienen delante pues decían tomar acción a mí me gusta mucho resaltar esto que decías Dani del valor humano como equipo más allá de la estructura del equipo de Dani sino que vas a poder convivir con una comunidad de inquietos como tú que hablan el mismo idioma y que entienden y tienen esa visión diferenciadora ¿no? y eso para mí tiene un valor mucho más allá ¿no? de un programa como este ¿no? que es al final quedan las personas quedan los contactos y yo doy mucho poder a crear esas sinergias a crear alianzas entre vosotros porque de ahí pueden salir equipos ganadores ¿no? y de ahí es cuando podéis llevar todavía más lejos cada uno de vuestros proyectos tanto en el rol de artistas que hagáis buen feeling con otros artistas productores u otros roles agentes de la industria como el perfil más de gestor de proyectos musicales como el manager ¿no? o sea que eso también me gusta ponerlo en valor porque para mí fue muy 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 importante y entiendo que para para todos vosotros que estáis en ese momento de duda ¿no? también lo quiero subrayar porque realmente lo es pues nada lo dicho muchísimas gracias llevamos ya tres horas tienes el enlace ahí en el chat anclado será un placer y si no no dejes de aplicar esas 20 tendencias que van a marcar un antes y un después que va a ayudarte a posicionarte pero si lo haces con gente que te guíe pues vas a a ganar lo más preciado de este mundo que es el tiempo esto va de crear de creer y de crecer como me gusta y nos gusta decir a los e-managers muchísimas gracias Luis fuerte abrazo querido nos ponemos manos a la hora y vamos a continuar que este año no ha hecho más que comenzar y todo lo que venga va a ser cosas buenas para la música vamos a ello gracias gracias adiós chao chau Gracias por ver el video.